En realidad ha sido muy interesante, fue una jornada de capacitación de dos días. En un principio estuvo dirigida a profesionales y agentes de la municipalidad, o sea, como una capacitación interna en aquellas áreas que están vinculadas, sobre todo las cosas con la salud, y bueno, y también con la cuestión de la intervención comunitaria. Por eso fueron también de desarrollo social y de salud los que más, por ahí, tenemos la posibilidad de estar trabajando en esto de la rehabilitación y la integración de las personas con discapacidad. La capacitación se dio en dos tipos, una que era de pesquicia, que es la que está íntimamente relacionada con esta cuestión de la detección temprana de signos o alarmas que se dan durante el desarrollo o el crecimiento de los niños, que justamente atendiendo lo más temprano posible, o viendo, detectando, es como que vamos a tener la posibilidad de a lo mejor no llegar, que nosotros siempre decimos que los problemas o las discapacidades se empiezan a notar cuando tienen 4 o 5 años, que es cuando empiezan la de escolar, que ahí es donde se empiezan a notar las dificultades para leer, para hablar, que por qué no habla, que por qué todavía no tiene otras habilidades. Entonces, la idea es estar antes de eso, dar respuestas mucho más tempranas, que es desde los primeros días de vida hasta los 3 años. Y la otra era ya con lo que se dice la rehabilitación basada en la comunidad, que ya es como cuando si ya está la discapacidad establecida, se supone que debería ser menos por todo lo anterior que estamos viendo y atendiendo. Entonces, cuando ya está, se hace todo un trabajo también comunitario, de manera conjunta con la persona con discapacidad, la familia y todo lo que se pueda articular comunitariamente para poder ayudar a mejorar la calidad de vida de esa persona con discapacidad. Claro, ¿con quién dio la capacitación? Vinieron, en este caso vinieron dos miembros que son del equipo de la Subsecretaría de Discapacidad, de Rehabilitación e Inclusión de la provincia de Córdoba. Son los dos que están, digamos, son especialistas en esto. Hay un montón de otras áreas y de equipos que tiene la Subsecretaría, que esa es la idea también de traerlos. Pero en este caso empezamos con la cuestión, digamos, desde el comienzo, de poder dar respuestas lo más rápido posible a las cuestiones que nos ayuden a minimizar y eliminar las barreras de la participación lo antes posible. A veces esas pequeñas detecciones que se pueden hacer justamente con el acompañamiento, la orientación y el seguimiento, evitamos que eso sea una discapacidad después a lo mejor irreversible, o que lleguemos tarde a eso. ¿Se puede innovar o agregar alguna especialización más a lo que ya viene trabajando Río Tercero en cuanto a la discapacidad en el orden municipal? ¿Puede surgir una nueva rama de atención, de contención? ¿Esto abre perspectiva? Sí. En realidad lo que se tiende es a justamente revalorizar y contar con el recurso humano y profesional que ya se tiene, ¿no? Desde la discapacidad, que es mucho, y por eso es que mientras más podamos articular esos servicios y ese grupo de profesionales que hacen esa atención, lo que esto marca es una impronta que tiene que ver justamente con esto de lo comunitario. Por ejemplo, en la rehabilitación basada en la comunidad, es una herramienta, son instrumentos, son como formularios para poder hacer un seguimiento, que eso a lo mejor necesariamente no tiene que ser de un profesional que tenga que ver con la salud. Si en los primeros, en la pesquisa, eso tiene que ser sí o sí, llegan esas detecciones o esas dudas con los pediatras de los APS, ¿no? Pero lo otro, cualquiera de nosotros que estemos o cualquier otro agente o profesional que esté en contacto con las necesidades de las personas, puede hacer ese trabajo con la familia, fundamentalmente es con la familia, es ir a los domicilios y junto con las familias ir identificando las dificultades que se tienen, no solo para la realización cotidiana, sino también para pensar en una futura integración y una mejor rehabilitación de esa persona con discapacidad, ¿no? ¿Cuántas cosas que a veces las familias desconocen que el servicio existe y está? Es así y yo creo que esa es la manera, ¿no? Derribando la barrera que para mí es la que más desigualdad a veces genera, que es la de la desinformación, ¿no? Por eso es que informando nosotros también, capacitándonos permanentemente y buscando esas herramientas que a veces están cerca, están, solamente hay que llevarlas adelante y hacer que entre todos, solos no podemos con nada. Entonces, entre todos podemos seguramente pensar en hacer relaciones concretas para una verdadera inclusión de las personas con discapacidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!